Hola y sean bienvenidos una vez más a unboxing de Einargeek. Hoy regresamos a este canal después de varios meses de estar sin ningún vídeo con el primer unboxing del 2019 un moto g6 play de color dorado como pueden ver es este y una funda y su mica vamos a ver que trae aquí adentro sacamos esta caja y aquí tenemos vamos a ver ya se puede abrir así vamos a sacar de la cajita lo primero que vemos es el celular vamos a sacarlo y como pueden ver aquí es muy brillante este es el sensor de huellas su cámara una sola cámara y su de forma circular aquí podemos ver los botones de encendido el botón de bloqueo aquí es donde está la micro sd y la nano sim aquí están los sensores y cámaras al igual que tiene una un flash delantero el auricular y en esta parte de abajo ya no trae nada como pueden ver esto tiene una resolución hd plus o sea que es como si fuera 1080p pero alargado como es el iphone el iphone 10 el 10s y nuevos celulares pero sin ningún tipo de pestaña vamos a quitarle esto porque no nos gusta ok y veamos antes de seguir viendo el celular vamos a ver que nos trae nada este es el clic para poder sacar la bandeja manuales necesitamos siempre útil cargador este es el cargador y su cable de datos es un micro usb todavía no hay usb en este en el motor y creo que eso es todo lo que trae y vamos a ver el celular a ver si tiene batería y el parecer así ya aprendió y aquí veremos cómo inicia el celular ahí lo tenemos la pantalla se ve muy brillante eso es bueno y aquí vamos a comenzar vamos a comenzar con la configuración aquí va a pedir los datos o configurar como nuevo y enseguida configurado así está el moto g6 play pueden ver funciona bastante rápido aquí están las aplicaciones todo funciona bastante bien y como pueden ver ya configuré igual la huella digital y eso fue muy rápido vamos a bloquear simplemente poniendo mi dedo se desbloquea casi de inmediato inmediato ni siquiera y ahí están llegando las notificaciones porque se están actualizando las aplicaciones y vamos a hacer una pequeña prueba de vídeo aquí vamos a darle permiso a todo aquí vamos a darle permiso a todo aquí vamos a darle permiso a todo ok ok y vamos a poner un vídeo y vamos a grabar nuestro cargador es una pequeña prueba de vídeo para ver la calidad que tiene y vamos a grabar el motor g6 play ok y vamos a tomar una pequeña foto y vamos a grabar el motor g6 play vamos a ver la calidad que tiene no es la mejor calidad que he visto pero es suficiente para algo que costó solamente alrededor de 3500 en oferta de mercado libre ah otro detalle que noté es que este ya incluye su propia protector aquí está desnudo por primera vez este motor g7 este protector lo incluye que es muy útil es transparente no cambia en nada el color esto es muy bueno si no quieres esconder el este dorado que es muy bonito para los que les gusta el color dorado y vamos a ver ahora esta esta funda coral creo que es turquesa y vamos a simplemente meter el motor g6 aquí y presionamos con fuerza listo aquí estamos cambiando el color además de que este es un plástico muy delgado pero este si tiene protección aquí como un muro alrededor y un vidrio atrás para proteger la parte trasera también tenemos acceso todavía a los puertos todavía tenemos un auricular aquí este es el de 3 milímetros y claro que incluye también un protector de pantalla que éste todavía no se lo voy a poner pero pronto lo haré bueno este fue el moto g6 play color dorado si quieren algún si tienen alguna duda este celular va para mi mamá que ella necesitaba un celular nuevo ya necesitaba uno después de varios años con un celular huawei viejito y dejen sus comentarios sus dudas acerca de este celular que más quieren saber suscríbanse de manito arriba si les gustó dejen comentarios y nos vemos la próxima bye y